Hola a todos caras de Ojalá mi sueño se hiciera en realidad ¿Qué sueño tienes Captured? Ser rico y así no volver a hacer vídeos para vosotros Putas Broma, luego Luego Captured del futuro corta esto en la edición Vale, empezamos de nuevo Hola a todos caras de Pero rubio, soy CapturedLeague27 Y estamos en lo que es el episodio número Pues espérate que lo mire 107 del manga De Yu-Gi-Oh! Vamos a ver como continúa Este frenético manga Vamos allá, vamos otro día más A grabar vídeos que es mi parte favorita Hoy vamos a ver la música de Kuya Kumai ¿Por qué? Porque va a ser la prota Dándole a Yu-Gi las Star Chips que necesita Para seguir jugando el torneo, así que venga Recordemos que en el anime Yu-Gi rechaza Las Star Chips y se requiere un duelo Entre Ansu y Mai Junto con unos cuantos discursos de amistad Hasta que al final Mai se aburre de seguir Escuchándole y la deja ganar para que se calle la puta boca Vamos a ver en el manga si pasa lo mismo Batalla 107 Hacia el castillo Vale, ya parece que en este capítulo van a ir para allá Así que si van a tener un duelo Tiene que ser rápido En plan Mai invoca una Dama Arpía Y Ansu le hace o teca con el dragón blanco de ojos azules Más megamorfo Venga, vamos allá Aquí tenemos una toma preciosa del castillo Los protagonistas aquí abajo Yu-Gi, toma estas Star Chips Todo lo que pido es Que me dejes enfrentarme a ti en el campeonato Bueno, eso lo decidirá O sea, eso lo decidirá la clasificación También puede ser que te enfrentes a Yonouchi y él te gane O a Banditkid A ver que contesta Yu-Gi ¡Yahuu! ¡Esto es tu día de suerte! ¡Solo toma las Star Chips de Mai! ¿Vale? Ahí estamos Sí, tiene razón Yu-Gi, tómalas Sí, tendrás las suficientes para entrar al castillo Oh yeah Yo... No puedo aceptarlas Ahí estamos Venga, Ansu Empieza con tu discurso de la amistad Yu-Gi ¿Por qué? Cuando estaba peleando con Kaiba Interferí con mi otro yo Y perdí No puedo hacer nada egoísta ¿Pero qué egoísta? Si ella tiene Star Chips de sobra Esa simplemente las ha traído de más Y si fuera mi otro yo Estoy seguro de que no tomarías ese Star Chips No sé qué decirte Capaz que se las arranca de la mano Y se va corriendo mientras grita ¡Kaiba! ¡Remacho, hijoputa! O algo así Así que... Yo... No las tomaré Venga Discurso... De los Kisuna En Nakamapawa Y Yuyo Y todo ese rollo No sé lo que ocurrió Pero... Tu otro yo parece ser un duelista muy orgulloso Sí, está compitiendo con Kaiba Por ver quién es más orgulloso de los dos Pero te debo estas Star Chips Me hubieran sacado de esta isla Si no hubieses peleado con el Player Killer Para regresármelas Olvídate del orgullo Si no aceptas estas Star Chips ¿Cómo me sentiré? Siempre pago una deuda Incluso si no tuviera 10 Star Chips Te las regalaría en tu cara Sí, qué amable por su parte Aún no puedo tomarlas Es suficiente Bueno, parece que esta vez El discurso del Nakamapawa Va a ser de Yonuchi Y... Yonuchi Yugi ¿Qué hay de tus propios sentimientos? ¿Qué? Lo mismo digo ¿Qué? El otro Yugi No tiene nada que ver Estoy hablando de lo que tú quieres ¿Y a qué le importa lo que él quiera? Si no ha ganado ni un solo duelo Desde que llegó a la isla Todo lo ha hecho el otro Yo... ¿Por qué te sientes tan inferior? Solo porque es un buen... ¿Cómo? Solo porque es un buen dulista Ah, vale ¿Por qué te sientes tan tan... Va... ¿Por qué te sientes tan inferior? Solo porque es un buen dulista No significa que tú no importes Piensa en ti por una vez Que eres realmente preciado para ti El abuelo, ¿no? Preciado para mí Cada... Cada otra palabra Es orgullo de dulista Cara de perdedor ¿A quién le importa? No me hagas reír ¿No hay algo más importante que eso? ¿Algo por lo que estás peleando? La cara del abuelo Abuelo Coño Ah, vale Yugi Soy solo un novato De alguna manera Tengo 10 star chips Debe ser un milagro ¡Hombre! No va a ser por tu gran habilidad de dulista ¡No jodas! Obviamente que ha sido un milagro ¡Milagro de guión! Me sentía feliz Pensando en la gente Llamándome un dulista real ¿Quién le ha llamado así? Pero ahora Si todo lo que se preocupa Un dulista real Es del orgullo ¡No quiero ser así! Los dulistas Solo se preocupan Por su reputación Todos son unos engreídos Piensan que son lo mejor Porque pueden jugar Con las cartas Preferiría arrastrarme Por el lodo Si tuviera que hacerlo Para proteger Algo preciado Para mí Hombre Es que si solo por arrastrarte El lodo Puedes pagar una enfermedad Incurable Que le salva los ojos A tu hermana A huevo, ¿no? Eso es porque Antes de ser un dulista Soy yo No chikatsuya Y ese es el tipo Amable que soy Yonuchi Yonuchi Tiene razón El orgullo puede ser un dolor A veces Ya lo dice el dicho Más vale perder El orgullo por alguien Que alguien por orgullo Yonuchi Estas Star Chips Son muestra De mi apreciación Las tomarás ahora ¿Verdad, Yugi? Bien Tomaré tus Star Chips ¡Uhú! No ha hecho falta Discurso de amistad Ni doble aburrido ¡Eso es el espíritu ¡Eso es el espíritu! ¡Conseguirte De Star Chips! ¡Oh yeah! Y una cosa más Yugi Si tu otro yo se queja Que salga ahora Porque pateré su trasero Bueno No le patraste el trasero Pero si le metiste Una buena hostia En la temporada de relleno De los dragones legendarios Donde el malo es Darth, Rafael Y todos esos Si te sirve eso No te preocupes No permitiré que se queje Ahí estamos ¡Qué grande Yugi! ¡Bien! Estupendo ¡Muy bien! ¡Una carrera hacia el castillo! ¡Toma! Venga Vamos para allá Y nos enseñan aquí En primer plano A los tres Semifinalistas Ya verás la cara de gilipollas Que se le va a quedar a este ¡Ja, ja, ja! ¿Tenéis vuestras Star Chips? ¿Qué pone aquí? Ah, únicamente Únicamente tres más Pueden entrar ¡Sí! Aquí están Diez Star Chips ¡Muy bien! ¡Adelante! Ahí estamos Las ponen la cosa esa Y la puerta se abre Nos vemos del otro lado Soy el siguiente Aquí están Diez Star Chips ¿Qué? ¿Yugi? ¿Ves? ¿Las tengo? Eh... Sí Por supuesto ¡Ja! Ya se le acabaron las trampas locas Al guardia de mierda ¡Ja! Ojalá le metan alguna hostia luego ¡Es mi turno! Aquí tienes Diez Star Chips ¡Ven! Nos vemos ¡Oy! ¡Esperad! ¿Quiénes son estas personas? ¡Mi cabello dice que se detengan! ¿Dijiste algo? Eh... Estamos en la sección de animadores ¡Ja! ¿Qué? Me he quedado yo con la misma cara ¡Olvidadlo! ¡Sólo uno puede entrar! Increíble En... O sea Para entrar a la isla en barco No hizo falta que se escondiesen como polizones O sea Para subirse al barco No hizo falta que se escondieran como polizones Pero ahora En el momento de entrar en el castillo Los detienen Pero... Solo esta vez Mira la cara de Yonuchi ¡Cállate, idiota! ¡Toma! Cuenta las estrellas Alrededor de tu cabeza ¡Ja! Espectacular Yonuchi se ha vuelto mi personaje favorito Bueno, no Pero... Sí ha subido unos cuantos escalones Llevaba desde el primer momento Que vi a este guardia de mierda Deseando que lo dejaran en ese estado Maravilloso Grande Yonuchi No recuerdo si en el anime Les dejaron pasar sin más Creo que no Creo que también hubo discusión Pero me parece que lo que hicieron Fue distraer al guardia Correr todos al interior del castillo Y cerrarle la puerta en la cara Creo que no lo tumbaron Una pena, la verdad Puto anime Que no quiere que veamos violencia Nada más que con cartas ¿Todos lo lograsteis? ¡Sí! ¡Justo como lo planeamos! ¿Teníamos un plan? Me he sorprendido yo de la misma manera No te preocupes, Sansu ¡Vamos! ¡Woohoo! Pegasus está ya esperando Aguanta, abuelo Y ahora es cuando se empezará el duelo De Kaiba contra Pegasus ¡Ese es el bandido Keith! ¿Eh? ¡Qué maldita sorpresa! ¿Lograste llegar al castillo? ¡Bandido Keith! Eh, no Gracias por atraparnos en esa cueva ¡Voy a matarte! ¿Quieres esperar? El show está a punto de comenzar Me encargaré de ti después En el anime intento meterle una hostia Y Keith se la para Como si fuera un niño de 5 años Intentando pegarle Parece que en el manga se lo han saltado Curioso, la verdad, curioso El anime que ha censurado La hostia que le meten al guardia Enseña aquí un puñetazo Que en el manga Que es terriblemente más violento Lo obvian LOL Un show Mira Ahí estamos ¡Oh! ¡Vaya! Anda, mira Se parece al ring que enseñan en el anime ¡Es una arena de duelo! Y justo en medio ¡Es Kaiba! Ah, sí, ¿verdad? ¿Se está aquí? Che, no lo había visto Llegasteis justo a tiempo Para el duelo entre Kaiba y Pegasus ¡Kaiba y Pegasus! ¡Así es! Mis amigos Los cuatro competidores del campeonato Bienvenidos al castillo de Pegasus Bienvenides Por favor, no asomas mi género ¡Pah! ¡Ah! Parece que unos no invitados Han entrado también En cualquier caso, les presentamos Un encuentro especial Una bienvenida especial de Mr. Pegasus Para ustedes, jugadores orgullosos Que sobrevivieron en el Duelist Kingdom Que ahí va Ahí estamos ¿Quiénes se ríen? Ah, estos son los 5 gilipollas, vale, perdón No, espera, los 5 gilipollas No, ¿cómo se llamaban? Ah, sí, los 5 subnormales, perdón Lo siento, es que se me olvidan los nombres Aguanta, Mokuba, derrotaré a Pegasus Y te traeré de vuelta Claro que sí, Caiba, soñar es gratis Pegasus Bienvenido a mi castillo Qué bueno es verte de nuevo Caiba Boy He estado esperando por el día En que pudiera pelear contra un duelista Orgulloso como tú, justo aquí En mi propio Duelist Kingdom No necesitas preocuparte Caiba Boy, una vez que Nuestro duelo termine sin incidentes Te daré de vuelta a tu hermanito Ahora Caiba Boy Disfrutemos de un gran duelo El rey del reino de los duelistas Qué tipo de poder tiene Pegasus No, espera, perdón No, bueno, así lo dejamos Da igual ¡Vamos! Pegasus Que el día Minogame empiece Oh, pero parece que aquí termina el episodio Una lástima chicos Habrá que esperar al inicio del próximo capítulo A ver cómo da por inicio Por iniciado El duelo más espectacular de la franquicia Bueno, no, pero sí va a ser bastante espectacular Venga, vamos a ver Qué tal han ido los comentarios del exipodio anterior El valor de otra persona 240 visualizaciones 37 likes 31 comentarios Joder, últimamente la gente La gente está ya motivándose Y está comentando más, eh Visualizaciones y likes Una mierda Pero comentarios Un cojón Este episodio se ampliamente superó Al anime Sin dudas Va a lo importante Cuando digo Uf, este comentario Hizo que me enervase la sangre Mientras lo leía Cuando digo que hablo Con respecto a la historia original Me refiero a la trama Cosas importantes Los nombres no cambian Ni la personalidad Ni la historia de un personaje La buena excusa Para justificar su error, eh No lo voy a editar Porque el nombre es Lo que menos me importa La verdad Sí, claro Sobre todo si es un personaje terciario Como ese No es ninguna censura Como lo que pasa Con el cambio de diálogos de Bácura O lo que pasa con Rally Que alteran completamente a un personaje Es una cuestión de idiomas Y adaptación solamente ¿Qué te cambia? Que la gente le diga Yo wey a Yonouchi A mí y la mayoría Nada Por eso tampoco me quejaba Cuando le decía Es Mindy, Yasmina, Momo y Junko Vale, a ver Bueno, da igual Leo el comentario primero Y luego respondo De hecho, cuando hablo con otras personas Tengo que usar a fuerza Los nombres de 4K Porque de otro Bueno, 4K Como es la pronunciación inglesa Porque de otro modo La mayoría no entiende De quién estás hablando Te guste o no La mayoría le conoce más Los nombres de 4Kids Tu canal es probablemente La única excepción O de los pocos canales occidentales Que hace eso A mí no me vas a ver Hablar de azoteas Con portales Al reino de las sombras Eso sí Bueno, es que Si haces eso ya Las cosas que cambien La historia original No me gustan Pero los idiomas No tienen nada que ver Con la historia Por eso cuando digo Que hablo del Bacura original Hablo del sádico Que habla con desprecio O usa una guilla No del Bacura Que tiene acento británico Que le gusta enviar gente Al reino de las sombras Me da igual Si le cambian el nombre En un lugar u otro Mientras sea el mismo personaje En esencia Esencia Bueno, esencia Supongo que habrá querido decir O existirá la palabra esencia Ya no lo sé Es como ponerme a llorar Porque a Satoshi Le pusieron a Skechun Que estup... Askechun Que estupidez Sigue siendo el mismo personaje A cualquier anime hecho Para vender mercancía Y le suelen cambiar el nombre Para hacerlo más atractivo A otra cultura No tiene nada de malo Eh... Si hija Si tiene nada de malo Y de hecho Por comentarios Y pensamientos asquerosos Como el tuyo Es que se sigue haciendo esto En primer lugar Te voy a poner un ejemplo personal A ti te gustaría Que a ti en tu vida real No sé como te llamarás Yo que sé Imaginemos que te llamas Samantha Que bueno La verdad es que no te he dado El mejor nombre de todos Pero bueno Imagínate que te llaman Samantha Que te llamas Samantha Y en realidad por ahí Te llaman Sara Por la puta cara Que de hecho A mí personalmente me alegraría Porque Sara me gusta más que Samantha Pero bueno Imagínate lo que te llamas Samantha Te vas a Estados Unidos Y te empiezan a llamar Sara Por la puta cara Pues eso No te gustaría Vale Luego vamos a empezar a A leer tu comentario de mierda Digo Tu comentario totalmente respetable Cuando digo respeto de territorio El que no me refiero Eso ya lo he visto No lo voy a editar Porque el nombre es lo que menos Me importa la verdad Pues me alegro mucho Si a ti no te importa A ver Vamos a ver Hija mía Escúchame Hay series y tal Donde es comprensible Que cambien el nombre Ejemplo Chichi de Dragon Ball En España se llama Chichi a Dragon Ball Y en Japón es también ¿Por qué se le llama Chichi? Pues porque es el nombre original Sin embargo en Latinoamérica Lo cambian por Milk ¿Por qué lo cambian a Milk? Pues mira Porque Chichi significa Siempre tengo duda Sobre si es la vagina O las tetas Creo que eran las tetas Bueno Que Chichi en Latinoamérica Es una forma de referirse A las tetas No sé si en todos los países Pero en algunos sí Así que decidieron Cambiarlo a Milk ¿Por qué? Pues porque cuando los niños No estén leyendo O sea Cuando los niños No escuchan el nombre de Chichi Pues no lo asemejen a eso Creo que fuese la razón Así que ahí es comprensible Que cambien el nombre Que para mí tampoco Honestamente Si se llama así Pues ya está Si lo quieres asemejar al otro Pues es tu mentalidad De cinco años Tampoco Hay mucho que decir al respecto Pero bueno Es comprensible que lo cambien Pero ahora bien Dime Dime en qué momento Se hace más atractivo A otra cultura Cambiar el nombre De Hiragi Yusu Por Zuzu Boyle ¿Ah? Pues eso Cambian En Yu-Gi-Oh Por lo menos Cambian los nombres Porque les da la putísima gana Hasta nombres Que suenan perfectamente bien Los cambian Porque les sale del orto Porque por la puta cara Deciden que pueden coger Una franquicia Y cambiar todos los nombres Porque les sale De las mismísimas narices Pues mira Pues honestamente no Honestamente yo prefiero respetar Los nombres originales Que ya en su día El autor Se esforzaría en pensarlos Haría juegos de palabras Con kanjis Pensaría los significados De los nombres Luego a veces En algunas series No sé si en Yu-Gi-Oh Esos significados Incluso forman parte De la trama Como por ejemplo Yuse El nombre de Yuse Significa como Hacen referencia A un engranaje Que también se llama Yuse En el anime O algo así Y vamos eso Que incluso puede haber Que a veces Por cambiar el nombre Ya se pierden referencias Importantes a la historia Y al anime y tal Así que Lo que has dicho Es una absoluta gilipolle Simplemente para Para justificar tu error Luego A mi no me va a saber Hablar de azoteas Con portales Reino de las sombras Bueno pues El reino de las sombras También es cambiar el nombre Las cosas que me le estoy Reigenando me gustan De hecho Cuando hablo Cuando hablo De otras personas Tengo que usar a fuerza Los nombres de Forka Y que Y te crees que eso Invalida En algún momento Me argumento Eso es señal De lo mal De lo mal Que le he ido a la franquicia Eso Que hace que la gente Conozca esos nombres Tan estúpidos Tu canal es probablemente La única excepción Pues mira Ojalá honestamente Mi canal fuera el único Que lo hace Porque significaría Que soy único Y detergente No es broma En realidad Me gustaría que todos Lo hicieran Chicos Chicos No podemos dejar Que por la puta cara Alguien decida Venga Por la puta cara Va a comer Todos los nombres De todo Y ya está Y todo el mundo Tiene que respetar Mis nombres Y encima Si alguien quiere usar El original Viene Viene una pava Y se pone a justificar Lo que hemos hecho nosotros Slifer El productor ejecutivo O sea Lo de productor ejecutivo Es de No sé si Cargain Forever O Yu-Gi-A-Bridge No sé cuál de los dos Se lo inventó Pero Slifer Cambiaron de Osiris A Slifer Porque a un productor ejecutivo De mierda De la compañía Le pareció gracioso El cambio Y todos lo hicieron Y ya está Y me vas a decir Que eso también es respetable Anda Anda Y vete A tu casa Slifer Porque a un productor ejecutivo Porque le quisieron Hacer el chiste A un productor ejecutivo Y ya todos Tenemos que respetar eso Y si no lo hacemos Vienes tú a regañarnos Andy vete al carajo De verdad En serio No 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 dejemos Que las compañías de mierda Cambien todos los nombres Por la puta cara Y encima Acostumbrémonos a eso No Gracias por el dato capture De nada Me ha encantado lo de Ced Sale XD Y me he reído muy fuerte Cuando te pusiste a gritarle A Kaiba Como ganas en suicidarse Buen capítulo A Melo Que le dijo a Anzu a Kaiba Muchas gracias No se olviden Que el faraón dijo Que derrotaría a Pegasus Y al abuelo Que el faraón dijo Que derrotaría al abuelo Teniendo su revancha Como tarea primordial Estaba decidido Hacer cualquier cosa Y mandar a su elfos Para el chiste Atacar a Kaiba Sin importarle Que este se suicide Es un claro ejemplo De que sigue cegado Por la primera derrota A manos de Pegasus En un Yamino Game Siendo el fuerte de Atem Con su orgullo lastimado Está dispuesto a hacer lo que sea Sin importar a quien Podría lastimar en el proceso Y claro Estarían sus amigos Para darle catedral De Nakamapagua Darle catedral Catedral Lol He estado pensando En la catedral De Tortillaland Y de repente Se me ha ido el nombre Ah y lo que dice Es de personajes terciarios Hombre El abuelo yo diría Que es secundario Personajes terciarios Son como los personajes De Yu-Gi-Oh Tag Foss Que siempre les llamo Cambiado porque básicamente No me acuerdo del original Y estás tú que me Que me aprendo todo Es lo del original Pero hombre El abuelo Hija El abuelo En fin Bueno que ahí va a lograr Entrar al castillo de Pegasus Yu-Gi se recupera del trauma De casi matar a Kai En un juego de cartas para niños Y veremos si hay o no Si hay o no Ídolo de relleno Con Ansu y Mai Menos mal Honestamente que no lo ha habido No me apetecía nada verlo Pobre Yu-Gi Quedó muy golpeado Pero ahí están sus amigos Para animarlo Exacto No poder emplazar a un monstruo De la zona principal Con una mágica Solo con una carta de monstruo En modo de ataque O modo de defensa No poder emplazar a un monstruo De la zona principal Con una carta mágica ¿Qué tiene que ver esto exactamente? O sea Si me quieres decir Que No en serio ¿Qué coño me quieres decir? No poder emplazar a un monstruo De la zona principal Con una carta mágica Si te refieres a activar Shishas o Sen En la zona principal Kaiba La activó No sé si en la zona principal No sé si la cabeza Que cortó Yu-Gi Del dragón Era la que estaba en el centro Pero Kaiba activó perfectamente Una carta mágica En la zona principal Pero mira Lo que has dicho Ha hecho que me acuerde de una cosa Se supone que Kaiba Tenía cinco zonas Ocupadas en el disco Que eran los tres dragones blancos De cosas azules Polimerización Y el negar ataque A Kaiba le petan una de las cabezas Momento en el que puede robar una carta Que Shishas o Se Vale Activa Shishas o Se Y bueno Esto supongo que será Alguna otra fumada del anime Pero es que por lo menos en físico Ya sabéis que si activas Una carta La colocas en una casilla Y luego Hasta que se resuelve la carta No se No se va de la casilla Así que Si tuvieras Cinco solamente Cinco huecos en el tablero Y están ya cuatro ocupados Y activas Shishas o Se Shishas o Se Se pone en la quinta casilla Pero es que ya no puedes Revivir ningún monstruo Porque no hay casillas disponibles Primero Tendrías que revivir al monstruo Y luego ya Cuando el monstruo estuve revivido Quitas la casilla O sea Quitas la carta de Shishas o Se De la casilla del disco No se si me explico Si solo tienes un único hueco libre No puedes revivir monstruos Porque ya la última casilla Queda ocupada Con Shishas o Se Como tal No se si lo entendéis Hay cuatro casillas ocupadas Activas Shishas o Se En la quinta casilla Y ya no puedes revivir monstruo Porque no te queda Ninguna otra casilla disponible Así que Otra cosa que puede ser Que en el anime Se la inventan ¿Sabes? Igual en el Bueno en el anime Igual en el manga Resulta que puedes activar Shishas o Se Y nada más activarla Puedes quitarla Para poner al monstruo ahí Ni idea Pero desde luego En físico No te dejarían En fin Continuemos Vale Este comentario Me iba Buenas tardes Capture Buenas tardes Toto Pues se tuvo interesante El manga sorprende de nuevo Con una interacción que no se vio Un Yugi que no está tan traumado Y un discurso sobre vida En lugar del típico Nakamapawa Exacto Pues trata En Zetsal era tremendo El prota se la pasaba Rebotando contra el suelo En Argube debería doler más Porque es un golpe aún más sólido Y en algunos duelos Los mandaban a estrellarse con edificios Como Yuya que Jack Lo tiró de la D-Wheel Y rebotó contra la pista Joder Eso ya no es del Monster Ni nada tío Eso ya tiene que contar Como deporte extremo Pero eso era con un cacharro Que usaban en los duelos subterráneos Uff Tremenda frase Se lanzó Kevin en ese momento Yo solo vi Zetsal Por gagagaguer ¿Le está mal? No Igual yo vi Zetsal Esa tecnología está adelantando A su época Wow ¿Qué tal capturez? Hola ¿Cómo estás? Buen capítulo A Kiansu le da una mejor elección a Kaiba A diferencia del anime Donde le da uno de sus constantes discursos de amistad Por supuesto En el manga Yugi ya conoce más a su otro yo Y sabe contra lo que está lidiando En el anime Supuestamente hasta ese momento Sus amigos conocen O aseguran que Yugi tiene otra personalidad Por eso que se ponga en modo emo Para hacer ver mal al faraón Y hacerlo parecer una entidad malvada En el manga sabemos todo Lo que ha hecho En la llamada temporada cero Buen detalle Que vieras esas páginas al revés No veo fallas en tu lógica Un saludo Muchas gracias De hecho Kaiba pudo humillar a Yugi Con el mago oscuro Ya que al robar 6SS Pudo revivir al mago oscuro Correcto Me había olvidado del mago Que fue enviado al cementerio Gracias al virus A atacar al guardián celta Que más humillante Que ganarle a tu rival Con un monstruo asco Correcto Pues tal vez quedó mejor el Blue Ice Porque en su primer duelo Yugi gana reviviendo el Blue Ice De su abuelo Sería como pagarle con la misma moneda No No es así Ahora mi comentario lo dice Eso es verdad Solo que hago referencia A que Capture dijo Que la Jhin bastaba para ganar La Jhin y cualquier monstruo De 1500 Y aquí lo digo yo Bueno Yugi ganó su primer duelo Contra Kaiba Con su propio Cosa Azul Es que ahora Kaiba Ganase a Yugi Con su propio mago oscuro Habría sido espectacular Exacto Eso era lo que es pagar Con la misma moneda No revivir un Blue Ice Sin más Que bueno que Yugi No anduvo con las tonterías Depresivas del anime Si bueno Menos mal Aquí se ha visto un poco Pero por suerte En el mismo capítulo Ya se ha levantado el ánimo Ahora va a Capture League 27 En serio Motoyugi Perdido no puede ser Pobre de él Es como cuando Es como yo Cuando CL27 Merfarmea Pues trata Feliz Halloween Y para cuando Tag Force 5 Fibudis Sigo esperando Y debo irme No te preocupes Hoy se sube No veo ese podio No se puede farmear Realmente los Tag Force Y dudo mucho Que Rua tenga cartas Del interés de Capture Para farmarlo en Dunlinks Bueno se puede farmear DP Pero en tal caso Da igual Es lo mismo He visto mucho de Ulista Siendo farmeado A más no poder Y farmear es como Humillar al oponente Si eso es cierto Una semana Una semana Que cada vez que veo Una notificación de Capture Y digo que no es del Tag Force Sino que es del manga Y digo No joder No Que el manga ya lo leí Tranquilo hombre Hijo Tranquilo Que hoy se sube Nueve episodio Calma Edo Hay gente que aún no lo ha visto Le gusta leerlo Escucharlo con Capture Del Tag Force ya llegará Tranquilo Edo-san Yo igual leí el manga Pero me gusta mucho Como Capture Relaciona los capítulos Además Entre más tarde Más largo será el relleno Para compensar F por ti Edo Que quieres ver la serie Del Tag Force Pero entiende que hay personas Como yo Que nunca se ha leído Un manga de Yu En la vida Así que no te quejes Tanto del manga Eso no es nada Comparado con quienes Esperamos meses Para un nuevo capítulo Del fanfic A este paso La etapa Y ex La verán mis nietos Bueno Hago lo que puedo Con el fanfic Este martes Mira Este martes No ha habido episodio Porque honestamente Se me ha olvidado Llegó el martes Terminó el martes Y estaba yo Hostia que tenía que subir Un nuevo capítulo Del fanfic Y luego ya los demás días No se pudo Pero este martes Si hay Por alguna razón Youtube borró mi comentario Del vídeo anterior Lo cual es raro Ya que no suelo comentar Nada grave Quizás ofendió Con mi receta De milanesas A la napolitana No me suena Ningún comentario De milanesas Así que ese Ni siquiera lo vi yo O sea Hay veces que yo veo El comentario Y luego me comentan Que se ha borrado O sea Se eliminaría Después de que yo lo vería Pero ese no me suena Haberlo visto Eso o el chiste Que hace referencia A la automorición De Kaiba Bueno Hace chistes De autosuicidio Como quieres Que no te lo quiten Bueno autosuicidio Claro Como va a ser Si no un autosuicidio Que tampoco era tan grave A ver Cuéntame hijo Que es eso Como no perder más Un duelo en Yu-Gi-Oh Y quieres que vea El 1-10 Vamos a ver Mírale que guapo Con el gorro de faraón Cállate coño Espera ¿Qué pone ahí? ¿Cómo dejar de perder En Yu-Gi-Oh Yo voy a deciros Cómo dejar de perder Cuando veáis Que el oponente va a ganar Le rompéis la carta Ya está Y luego le rompéis la madre A ver Ponte verga ¿Ah? Eh Su punto lo tiene Su punto lo tiene Anda mira Que casi Estraling rico Bueno El Estraling está Le faltaría a la U Edzodia Conmigo no funcionaría eso Os lo digo ya Pues hazlo Venga Adelante No jodas ¿Qué le quedaba? ¿Justo 100 puntos? No, no Yo atacaba Te lo juro ¿Qué? ¡Hostia! Eso sí funciona Eso sí funciona ¿Qué? ¿Va a sacar otro arma? Coño Antes de que te apuente Ya le disparas tú Se me puso duro de sable ¡Pfff! 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 Pero cabrón Haber disparado tú Entre lo que Entre lo que se acabó El eso ¿Cómo? ¿Cómo? F RIP F ¿Cómo que no? Pues has perdido Claro ¡Claro! ¡Claro! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Eso es! Se dio cuenta Perdona Me siento ofendido ¿Hay algún problema Con los que jugamos solos? No todos tenemos La suerte de tener Un amigo como tú Perdona Me siento ofendido ¿Qué? ¿Qué? ¡Miralfos! Si vas a perder Y no te queda de otra Haz todos los randers Que todas las trampas Toda la Todas las ratas Que puedes ser Para evitar perder Juez, juez Mi oponente juega demasiado lento Ah, ¿sí? Yo también puedo ser rata Juez, juez Mi oponente tiene el yoqui al revés Ah, ¿qué? Juez, juez Mi oponente no tiene cara ¿Qué? Es un racista No es cierto Juez, juez A mi oponente se le ha pasado el turno No pare de hablar el desgraciado Lolazo ¿Te imaginas grabar ese vídeo en verano? Yo me suicido Yo hago la de Kaiba Y si me atacan, da igual, era lo que quería Matarme y terminar con mi puta vida ¿Nani? ¿Nani? Y de ahí nació la idea de Dueling Book Rápido, activa la trampa que hace que la patada se le rebota A tomar por culo El hombre sin cara se fue a tomar por culo Buen vídeo y buena referencia A su madre no vi cuando salió el capítulo anterior Bueno, toca devolverse Bueno, pues devuélvete a gusto Bueno chicos, con esto terminamos el episodio Espero que lo hayáis disfrutado Y que sobre todo no me pongan copyright por haber reaccionado a ese vídeo Esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós